Este accidente se acaba de registrar en el Aeropuerto Internacional de Toluca, en México. Miren cómo se prende en llamas este avión luego de haber aterrizado. Se despista y termina en llamas este avión tipo ambulancia, Lairjet, de matrícula XA, DOC, de la empresa Jet Rescue, provocando el cierre temporal de esta pista en el Aeropuerto Internacional de Toluca. Se informa que ya servicios de emergencia están controlando la situación. No se han reportado hasta el momento lesionados, momentos después del aterrizaje. Vamos a reiterar esta información, repetimos de último minuto. Esta situación de susto que se ha dado para quienes viajaban en este avión. Miren ustedes, aterrizaba. Este es un avión ambulancia de los que transportan normalmente a personas heridas, a pacientes, pero también que se utiliza para el transporte, el traslado de órganos para ser trasplantados en distintos hospitales. Es más, lo que trasladaba este avión que ha terminado prendido en llamas era un corazón. Aterrizó, así como ustedes lo están viendo, afortunadamente no se están reportando lesionados, heridos, pero sí, tremendo susto el que se han llevado en este Aeropuerto Internacional, donde por cierto, en el 2017, haciendo un repaso también, hubo el desplome de otro avión, luego de que había despegado. En esa ocasión, fallecieron dos circulantes.